Le doy la bienvenida y presento al señor moderador, Jens Mesa Dishington, presidente de FEDEPALMA, durante 20 años, economista de la Universidad Rosario y Magister en Economía Agrícola de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Estuvo vinculado a la Federación Nacional de Cafeteros como asesor económico e ingresó a FEDEPALMA como director ejecutivo del gremio. Doy también la bienvenida y le doy las gracias muy especiales a nuestro relator de esta sesión, Juan Fernando Pacheco, de la Universidad Minuto de Dios. A todos los conferencistas, muchas gracias por estar acá, bienvenidos. Y le doy la palabra al señor Jens Mesa. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos para quienes asisten a este módulo, a nuestros participantes en el módulo. De manera especial un saludo a Jorge Katz, a Jay Aikrich, Jorge Katz, profesor de la Universidad de Chile, y Jay Aikrich, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Purdue, Rubén Echavarría, director general del CIAT, Luis Fernando Londoño, presidente de Azocaña, Juan Lucas Restrepo, director general de CorpoICA. Creo que estamos ante un tema en este foro muy importante para Colombia desde varios puntos de vista. Biodiversidad, recursos naturales, desarrollo. Creo que la pertinencia para Colombia en estas temáticas es bien significativa y en el marco de un foro de innovación, mucho más. Quisiera antes de darle la palabra a nuestro primer forista que hacer unas breves reflexiones sobre el tema de biodiversidad en Colombia. Muchos hemos escuchado sobre la riqueza en biodiversidad que tiene el país y creo que este es un buen momento para empezar a mirar para quienes todavía no lo han hecho, sobre esto qué implicaciones tiene para el futuro de nuestro país, qué implicaciones tiene para nuestro desarrollo económico. Ese recurso unido a conocimiento e innovación puede ser realmente un factor para potenciar muchísimas cosas. En el caso de Colombia, para algunos de los que no han estado mucho en estos temas, se habla de que cerca del 10% de las especies del planeta las tenemos en Colombia. Y cuando uno mira y compara qué territorio tenemos, que es una fracción del 1% como territorio, pues hay una riqueza relativa sumamente alta en el caso de Colombia. Somos el segundo país en plantas, tercero en reptiles, cuarto en mamíferos, simplemente como para tener allí unos puntos de referencia. Por lo tanto, hoy que estamos hablando de encontrar nuevos nichos, nuevas oportunidades, la biodiversidad en el caso de Colombia es un tema sumamente significativo. Quisiera alrededor de biodiversidad mencionar dos hechos también relevantes para nosotros. Uno, el reciente protocolo de Nagoya, que reglamenta bastante bien cómo se debe distribuir realmente esa riqueza en biodiversidad. No para cerrársela, como algunos a veces lo han pensado, cerrarle las oportunidades a quienes tienen el conocimiento, pero sí de darle a cada quien lo que debe tener, para evitar lo que tal vez hemos vivido por años, pero no se habla mucho de ello, que es la biopiratería, y que nuestros países, a veces por falta de conocimiento, de instrumentos, ha padecido tanto esto. Y otro tema importante en el caso de Colombia, el reciente COMPES sobre biodiversidad, sobre biotecnología, el COMPES 3697, tengo aquí unas copias también de este COMPES de junio del 2011, que ayuda a orientar y a poner en perspectiva muchos temas de interés para nuestro capítulo de biodiversidad. Quería, por lo tanto, como hacer una breve introducción en este tema para empezar a, o hacerles ver a muchos lo sugestivo que esta temática que vamos a tocar hoy puede ser para, y la importancia que tiene para un país como Colombia. Con esto, quisiera darle la palabra a Jorge Katz, que nos va a hacer su primera presentación, a todos de nuevo solicitarles que seamos prudentes con el manejo del tiempo, por lo que me han dicho varios, creo que unos nos vamos a regalar el tiempo a otros, entonces creo que así vamos a tener un buen tiempo para discusión. Entonces, Jorge, bienvenido, gracias. Gracias, presidente. Bueno, empiezo agradeciendo la invitación, tanto la universidad como los distintos elencos de gobierno, la Universidad del Rosario, como los distintos elencos de gobierno que facilitaron mi venida a Bogotá. Muchas gracias. Es un placer estar particularmente a Fernando. Es un placer volver a estar con ustedes en la puerta de esta nueva Colombia. Mi último viaje a Bogotá, lo he comentado en varias reuniones, fue para una reunión en Villa de Leiva, que organizó José Antonio Campo, a donde fuimos en un helicóptero con dos metralletas, vigilando el helicóptero. Esto cuenta la diferencia entre el mundo de hace N años y el de hoy. Están entrando a un nuevo escenario y bienvenido esta nueva conciencia de que el mercado no lo arregla todo y que hay que idear una estrategia país para Colombia. No un programa de gobierno, sino una estrategia país de varias sucesivas administraciones. Y creo que en las reuniones de ayer quedó muy claro esta necesidad de una estrategia país. Cuando me llegó la invitación dudé si prepararon una presentación en español o en inglés, y opté por una solución ecléctica, voy a hablar en español y puse las láminas en inglés. Un poco para quedar bien con Dios y con el diablo. Es decir, es muy argentino, by the way. O sea que las láminas están en inglés. Están también en español. Para alguien que las quiera después recibir, las dejo en el computador para ustedes, son para uso colectivo. Voy a dividir la presentación en dos partes. En la primera quiero hablar un poco de teoría. Quiero ver el marco teórico desde el cual pensamos este problema. Nadie es una página en blanco. De alguna manera, todos tenemos un marco de referencia teórico cuando discutimos un problema. Elegimos ciertos hechos estilizados, miramos estos hechos estilizados desde algún marco teórico que hemos aprendido y sacamos algunas conclusiones. Entre los economistas hay dos grandes marcos teóricos, dos agendas, diría yo, cuando se discute desarrollo económico. Una agenda que llamamos neoclásica, que es una agenda de equilibrio. Es una agenda cuyo origen es Newton, es decir, es un sistema en equilibrio. Piensen ustedes en un reloj de estos que tenían nuestras abuelas en el living comedor, donde había un péndulo. Saco el péndulo del equilibrio, lo dejo oscilar, oscila hasta que se queda parado en el mismo lugar donde arrancó. Ese es un símil físico, es un sistema con fuerzas que lo mueven de un lado al otro y que termina en un escenario de equilibrio. Una buena parte de la teoría económica contemporánea, como la ven los economistas y los economistas del desarrollo y del crecimiento... Jorge, perdón una interrupción. Es que me están diciendo aquí algunos compañeros del panel que como no tenemos aquí una pantalla al frente, si ellos pueden trasladarse un minuto aquí y poder observar entonces... Entonces, si quieren, ustedes los invito a pasar aquí para poder ver el tablero. Por supuesto. Bueno, discúlpenme ustedes la interrupción. El símil del péndulo es un modelo newtoniano. Es un sistema donde la palabra central es equilibrio. Y la idea de un vasto núcleo de economistas es describir el sendero de equilibrio de la economía de largo plazo. Lo que discutimos en buena parte del análisis económico neoclásico es qué características tiene el sendero de equilibrio de largo plazo. Y nos olvidamos de muchos elementos que pueden ser imperfecta información, irracionalidad en la toma de decisiones, incompleta información, ausencia de mercados, etcétera, etcétera. Razonamos como si la economía se moviera en un sendero de steady state, en equilibrio. El otro referente detrás, obviamente, es Darwin. Y Darwin, lo que tiene como eje, reemplazando la idea del equilibrio, es la idea de la selección natural. Piensen ustedes, comparativamente con el modelo del reloj con el péndulo, en una isla con pájaros, a la cual le cambiamos la cantidad de alimentos. Y, eventualmente, después de N generaciones, sobreviven algunos pájaros, otros se van y otros cambian de características físicas, para poder adaptarse al cambio en las condiciones del ambiente. Ese es un símil de selección natural. Ese es un símil donde la palabra equilibrio ha desaparecido. Cuando yo saco al péndulo y vuelvo al equilibrio, tengo el mismo escenario que tenía al empezar. Cuando yo cambio la situación de la isla, y tengo un modelo darwiniano de selección natural, al final se genera otro modelo de comportamiento con otra población y otras características. Estos son los dos grandes ejemplos en los cuales se desarrolla el pensamiento, Newton-Darwin, de la teoría económica. Y vamos a ver que muchas de las cosas que oímos en el debate contemporáneo y en el debate de política pública contemporáneo, a la larga se refieren a estos dos grandes modelos de pensamiento sobre los cuales está pensado el desarrollo económico. Cuando yo oigo, como en la sala anterior, alguien que me dice, ponga los precios bien y deje que el sistema de precios decida el sendero de comportamiento de la economía, él no me lo está diciendo, pero está apelando a una metáfora de equilibrio newtoniano. Me está diciendo, deje que los precios marquen el sendero de comportamiento de la economía. Y para los que están acá, la idea del Washington Consensus, que es una idea muy manejada en el debate de la política pública latinoamericana, es eso. Es, get your prices right, el sistema se va a comportar en equilibrio una vez que usted le dé las condiciones iniciales de los precios de equilibrio para que el régimen de incentivos que esto produce me mueva a lo largo de un sendero de comportamiento óptimo de la economía. Esto es lo que hace buena parte de la América Latina detrás del Washington Consensus. El otro modelo alternativo que tengo en el escenario contemporáneo es get your prices wrong, que es lo que hizo Corea cuando se largó a su escenario de desarrollo, que es lo que hace China contemporáneamente, etcétera, etcétera. Es decir, que es aquellos que construyen sus capacidades, no desde la perspectiva del sendero de equilibrio, sino desde la perspectiva de una decisión política de a dónde quiero llegar y cuándo quiero llegar. O sea que estas dos metáforas, no sólo son dos metáforas analíticas para comprender el largo plazo de la economía, sino que son dos metáforas sumamente poderosas de política pública, que me llevan a dos escenarios totalmente distintos de política pública. En algún momento avanzada la conversación de hoy, les voy a tratar de decir que en ninguna de las dos metáforas hay un buen análisis del tema de los recursos naturales. Que el tema que nos convoca, que es el papel de los recursos naturales, está relativamente débil en el análisis tanto del equilibrio neoclásico como del modelo de la selección natural. ¿Por qué? Porque los recursos naturales tienen una cierta característica que los diferencia de la producción industrial convencional. Si Colombia va a hacer zapatos y quiere exportar zapatos, puede poner una fábrica de zapatos al lado de otra fábrica de zapatos y hacer el doble cantidad de zapatos. Si Colombia va a hacer acuicultura y pone un centro de cultivo de tilapia al lado de otro centro de cultivo de tilapia, comparten el mismo agua. Y al compartir el mismo agua, la microeconomía de comportamiento cambia. ¿Por qué? Porque si se infecta un centro, automáticamente se infecta el centro de al lado. Es decir, que la distancia con el centro de al lado y el hecho de que compartan lo que se llama un common pool resource, que es en este caso el agua, hace que efectivamente la microeconomía de comportamiento de estos agentes sea distinta. La interdependencia de estos dos agentes es muy diferente que la interdependencia de un fabricante de zapatos y otro fabricante de zapatos. Entonces, ninguna de las dos metáforas me cuenta un cuento razonable acerca de cómo hay que tratar los recursos naturales. Y de esto quiero hablar en la presentación de hoy. Y como no se puede hablar de todo, porque el tiempo es relativamente limitado, a pesar de que me voy a pasar, he elegido... He elegido cinco temas que me parecen fundamentales para dejarles en la discusión de hoy. El tema es... Los cinco temas son aspectos macroeconómicos del tema de crecer en base a recursos naturales. Estamos en el medio de un nuevo escenario internacional en la última década, ahora van a ver el gráfico dentro de un ratito, donde los precios de los commodities se han expandido brutalmente. Esto, esencialmente, pero no solo, porque aparece un nuevo jugador internacional que es China. 1.500 millones de habitantes, China le corre la curva de demanda por commodities a muchos de los países del cono sur y le sube los precios internacionales a los países del cono sur, pero le pega al revés a los países de Centroamérica y a México, a los países maquiladores. China está destrozando a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua y en parte a México, que son las maquilas textiles, las maquilas electrónicas, etc., donde China está entrando a una velocidad espectacular. Pero al revés, al cono sur, le pega de una manera muy buena, generando aumentos de precios por los commodities y también desplazamiento de la curva de demanda. Entonces, esta entrada de recursos a un ritmo que es relativamente inesperado en términos de lo que ha sido la historia, ahora vamos a ver los gráficos, me genera fenómenos de apreciación cambiaria y de enfermedad holandesa. ¿Qué hago con estos recursos adicionales? Ya sabemos que Noruega los puso afuera en un fondo, Chile tiene 20 mil millones de dólares que acumuló por los excedentes del cobre, etc., etc., etc. Pero crea otros problemas adicionales. En la macro, después voy a hablar de la micro, en la macro, me crea también tensiones inflacionarias. ¿Por qué? Porque parte del aumento de precios va a bienes de consumo. Entonces, hay presiones inflacionarias dentro de nuestras economías, así como el representante de la OECD hace un ratito dijo que hay presiones inflacionarias en Europa. Pero me crea otros problemas. Al tipo de cambio que se genera por la entrada de divisas y por la expansión de la demanda internacional, mucha industria de valor agregado doméstico deja de tener sentido, porque no puede vivir a ese tipo de cambio. Cuando yo llegué a vivir a Chile, el tipo de cambio chileno era 740 pesos al dólar. Hoy es 420. A 420 pesos al dólar no hay zapato chileno que se pueda exportar al mercado internacional. Y lo único que se puede exportar al mercado internacional es procesamiento de recursos internacionales. Y Chile está montado sobre cuatro recursos naturales, minería, uva y vino, celulosa y papel y salmonicultura. Voy a hablar de esto dentro de un ratito. Entonces, lo que yo llamo dualismo estructural y lo que llamo bajo valor agregado y bajo generación de empleo. Las industrias procesadoras de recursos naturales no son industrias que generan gran cantidad de ocupación. Vamos a ir luego, más adelante, van a ver ustedes en mi último punto al hecho de que son industrias que tienen una cadena de valor, aguas arriba y aguas abajo, que sí pueden generar empleo y que sí pueden generar empleo de gran sofisticación. Pero voy a volver a esto dentro de un tiempo. Estos son los primeros problemas macro que se me generan cuando crezco en base a recursos naturales. Enfermedad holandesa, apreciación cambiaria, baja generación de empleo, dualismo estructural y poca formación de valor agregado doméstico. El segundo punto del que quiero hablar es China. Y ayer, mucha gente de haber estado en la reunión, le hice esta pregunta a un colega holandés que habló sobre China. Si esto es un bubble y está por explotar en algún momento, o si esto es un nuevo estado del escenario mundial, porque le ha agregado 1.500 millones de personas a la demanda internacional. Y el debate es un debate abierto. Si uno recuerda la economía chilena del salitre, fue un bubble. Eventualmente el bubble explotó y Chile se quedó con 27% de desempleo y varios miles de empresas cerradas y todo el norte chileno en franca crisis. Si es un bubble, tenemos que prepararnos para el bubble. Pero si es un escenario de steady state, de equilibrio intertemporal con 1.500 millones de personas nuevas adentro, es otro mundo y en ese otro mundo hay que pensar cómo vamos a jugar la política macroeconómica y también la política microeconómica. Las dos cosas. Tercero, aspectos micro. Aparece acá un tema importante relacionado con esto de los common pool resources, es decir, los recursos de uso colectivo, de uso compartido. Hay una autora que acaba de ganar un premio Nobel en el 2009 que es el Honor Armstrong donde ella dice que la autoorganización de los agentes produce formas de manejo adecuado del recurso y genera un montón de ejemplos sobre uso del agua, uso de la pesca, etcétera, etcétera, donde ancestralmente a través de generaciones las sociedades se han ido generando a sí mismas instituciones ¿ya faltan cinco? No way. Se han ido generando instituciones de manejo del recurso. Frente a eso hay la vieja monografía de Harding del ochenta y tantos, 86, donde él habla de la tragedia de los recursos naturales y dice cuando alguien maximiza su beneficio individual usando un recurso deteriora el uso del recurso por parte de todos los otros y entonces el beneficio marginal del que avanza genera la crisis del conjunto. Y ese es el debate entre la tragedia de los comunes visto a la Harding y el mundo de Eleonor Armstrong diciendo la autoorganización de las firmas produce instituciones de manejo del recurso. Cuando la autoorganización no funciona muy bien aparece el papel de los mecanismos regulatorios y aparece el rol de las agencias del Estado estudiando lo que yo llamo la capacidad óptima de carga del recurso. Vamos a ver en mis láminas posteriores no va a haber tiempo pero están a disposición de ustedes que uno de los dramas que ha tenido Chile en la última década en su acuicultura es que sobreexplotó el recurso colectivo que es el agua pero lo sobreexplotó no sólo porque no pudo generar autoorganización sino porque hay un elemento endógeno al modelo internacional que es el aumento de precios del salmón. Cuando sube el precio del salmón induce a los fabricantes de salmón a poner más densidad de siembra en su centro de cultivo a poner más pescaditos en el agua cuando pone más pescaditos en el agua llega un momento en el que la inmunología de la masa en cultivo empieza a deteriorarse como si nos obligaran a nosotros a vivir tres meses dentro de esta sala claro en algún momento nuestra respuesta inmune va a empezar a tener problemas y el salmón genera una respuesta inmune deficiente aparece una enfermedad y esta enfermedad hace que Chile produjera 700.000 toneladas de salmón en 2007 y hoy fabrica 300.000 toneladas de salmón o sea que Chile ha tenido una brutal crisis por sobreuso del agua o sea que la eficiencia marginal del recurso se ha vuelto negativa ahora ¿por qué se ha vuelto negativa? porque los centros de cultivo se han concentrado en una superficie muy chiquita de tierra de espacio marino ahora ¿por qué es eso? Chile hace la misma cantidad de salmón que Noruega hacía la misma cantidad de salmón que Noruega solo que Chile los hace en 300 kilómetros cuadrados de superficie marina y Noruega los hacía en 1700 kilómetros cuadrados de superficie marina o sea que el grado de hacinamiento de la masa de cultivo era enormemente mayor Chile ponía cerca de 30 kilos de pez por metro cúbico de agua cuando el óptimo internacional es alrededor de 17 o 18 entonces el precio internacional me lleva a conductas que van en contra del self management es decir de este modo es decir la maximización del beneficio individual choca contra la perspectiva del uso racional del recurso todo esto tiene que ver con un quinto fenómeno que es el papel del sistema innovativo nacional ¿por qué? porque la capacidad óptima de uso del recurso no depende más que de las condiciones locales yo no puedo tomar la tecnología noruega y usarla en Chile simplemente porque la biología es distinta la genética es distinta el fondo del mar es distinto las corrientes marinas son distintas y eso solo lo puede investigar el sistema innovativo nacional no hay sistema innovativo noruego que se vaya a preocupar por lo que pasa con la acuicultura chilena entonces el papel del sistema innovativo chileno y las universidades dentro de las son fundamentales y el último punto que me gustaría dejar con ustedes hoy acá es esto de la cadena de valor si bien es cierto que la acuicultura en sí bueno acuicultura es un caso especial pero pongamos la minería o pongamos la acuicultura generó 50.000 puestos de trabajo en Chile pero la celulosa y papel no genera puestos de trabajo la hidrurgia no genera puestos de trabajo en el caso especial de el bajo valor agregado que tienen las plantas directas del producto a lo largo de la cadena de valor aguas arriba o aguas abajo hay infinidad de servicios de ingeniería y de servicios de biotecnología y de servicios de empaque y transporte y de servicios de logística etcétera etcétera que sí generan valor agregado y que son importantes en la política de desarrollo tecnológico que haga el país previamente voy a mostrarles qué es lo que nos dicen las dos metáforas uso cinco minutos más y me voy la metáfora neoclásica del equilibrio calculada para toda América Latina me da ese dibujo me dice que la TPF que es la tasa de productividad total de factores ayer vimos los gráficos de la TPF mostrados por el colega de la OSD para los países europeos esta es la TPF para toda América Latina y esta es la TPF para los distintos países de América Latina el amarillito es la tasa de mejora de productividad total de factores y aparece allí el amarillito chileno más alto que los amarillitos de otros países lo cual ya no dentro de la metáfora neoclásica del equilibrio me abre una pregunta de cómo lo explico no lo voy a hacer hoy porque sería parte de una charla diferente pero esto es lo que me da el modelo neoclásico de equilibrio y el dato chileno es ese creo que lo dijo Eduardo Vitrán ayer en la presentación de él en los 90 el amarillito chileno era muy grande en los 2000 o ahora el amarillito chileno es muy chiquitito o cero y la pregunta que se hace Chile hoy es por qué su productividad no crece y no crece por lo siguiente porque cuando voy a la explicación de por qué creció en los 90 voy a encontrar una explicación que ya no es neoclásica del equilibrio de una estructura agregada similar sino que lo que le pasó a Chile se ve muy claro en esta tabla yo desagregué los sectores industriales de 5 países de Argentina Brasil Chile Colombia y México y 1, 2, 3, 4 y 5 son metalmecánica automóviles procesamiento de recursos naturales es el tercero fíjense Argentina 47, 62, 65, 68 o sea que la estructura productiva argentina se ha ido comoditizando esta es la soja este es el fenómeno de la soja argentina es lo que los argentinos llaman la reprimarización de la economía argentina fíjense Chile 58, 59, 60, 61 cuando volvimos al equilibrio de la economía chilena no volvió no volvió el péndulo a la misma economía chilena se murió una parte importante de la economía chilena por eso les traje la metáfora de la selección natural y apareció una nueva economía chilena donde lo que yo tengo son el ciclo del salmón el ciclo de la minería el ciclo del vino y en cada uno de esos ciclos aparecieron fábricas nuevas nuevas comunidades empresarias nuevos modelos de inserción competitiva internacional nuevas instituciones sectoriales o sea que la economía se fue complejizando a través de la incorporación de nuevos sectores productivos esto hace que la metáfora darwiniana de el cambio de la estructura sea muy superior para explicar lo que pasó en estos escenarios quisiera muy brevemente tocar les prometí mostrarles qué pasó con los precios de los commodities esto es lo que pasó con los precios de los commodities en los últimos 10 años en América Latina se generaron dos escenarios totalmente distintos el escenario y comparé Chile-Brasil contra Argentina el escenario Chile-Brasil con lo que llamo inflation targeting que es también el escenario colombiano donde la idea del Washington consensus me lleva a hacer una macro de equilibrio donde lo que tengo que garantizar son los equilibrios financieros y la baja inflación el modelo argentino al revés fíjense lo que pasa en el caso argentino esta es la etapa de la convertibilidad Argentina devalúa al salir de la convertibilidad y sostiene el tipo de cambio posteriormente después del 2001-2002 o sea Argentina hace tipo de cambio administrado mientras que Chile y Brasil y también Colombia hace inflation targeting lo de Argentina es más heterodoxo pero no necesariamente lleva buen acuerdo no tengo tiempo de desarrollarlo pero es una conversación que deberíamos tener lo del inflation targeting que es el caso local o de Brasil y Chile fíjense ustedes lo que pasa con el aumento de las exportaciones Argentina porque devalúa genera un fuerte aumento de la exportación esto es 159 respecto a 100 que es el punto de partida las exportaciones chilenas y brasileñas sufren mucho más que las argentinas en el arranque del tipo de cambio pero lo que pasa en el caso argentino es que deflacionado por la tasa de salario real de la economía se va erosionando rápidamente en los siguientes años a la devaluación la rentabilidad real que tiene el empresario a partir de la devaluación así que lo que ustedes ven ahí es el tipo real de cambio argentino deflacionado por la tasa de salario una vez que empieza la inflación y empieza la subida de precios esto que me a donde me lleva a decir que el mundo de los commodities ha generado dos escenarios macro muy distintos en la región un escenario de inflation targeting donde el tema es controlar la tasa de inflación un escenario de el tipo de cambio administrado donde el tema es como aprovecho las rentas que se derivan del aumento del tipo de cambio real no da para discutirlo pero da para posteriormente una sesión en ese sentido esto es lo que pasó con la agricultura chilena que era el tema que me pidió Fernando que tratar si ustedes ven ahí a partir del 89 90 Chile hace el catching up con Noruega se ve clarito la curva llega a producir un tercio de los salmones del mundo pero que pasa en términos de uso del recurso estas son enfermedades Chile pasa de no producir salmón a producir 700.000 toneladas de salmón y esas son las enfermedades que se van generando en el agua en el uso del recurso y esas enfermedades me generan la caída de todos los índices de productividad de la agricultura chilena saco menos kilos de salmón por pez sembrado en el agua saco salmones de menos densidad de menos peso relativo cada salmón es decir que se deteriora el negocio de la salmón y culturas por mal uso del recurso termino con esta lámina que dice que producir en base a recursos naturales me genera una larga lista de temas de los cuales tengo que ocuparme algunos son macro cuál es la tasa de equilibrio que es una buena macroeconomía este es un tema que discute mucho José Antonio Campo que discute mucho Ricardo de los French David algunos economistas no neoclásicos de la región algunos economistas más heterodoxos una buena macro no es solamente una macro para el equilibrio financiero no es solamente una macro que me genera una baja tasa de inflación una buena macro es una macro que me genera recursos como para que la economía pueda get the prices wrong y construir capacidad en el conjunto del sistema productivo para avanzar hacia una nueva estructura competitiva internacional el tema de la necesidad de creación doméstica de conocimientos no puede importar la función de producción internacional como era la metáfora de los economistas sino que tengo que desarrollar una función de producción doméstica me genera un problema del manejo del recurso natural hay que hacer investigación en biología en temas de sanidad animal y sanidad vegetal en temas de biodiversidad que lo planteó al abrir la mesa el director de la mesa el tema de desertificación el drama de Argentina es que la expansión de la soja está desplazando a los bosques está desplazando a los tambos está desplazando a las vacas y está generando una economía monocultivadora y está creando aumento de desertificación o sea que la soja no solo me está generando recursos me está generando problemas no hay nadie que lo esté explorando muy seriamente el tema de la regulación y la auto organización de los empresarios y finalmente menciono esto último porque también está muy de moda está muy de moda esta cosa de los trips y las reglas del juego en materia de propiedad intelectual etcétera etcétera en un mundo lleno de biodiversidad como este ¿cuál es el costo-beneficio de abrirle esta biodiversidad a Monsanto? es una pregunta que dejo abierta ¿por qué? y porque Monsanto me la va a devolver en términos de desarrollo biológico y patentes está bien yo no digo que no soy un ser humano de un universo que vive interdependientemente pero no hay nada tan directo y tan obvio como para contestar al escenario internacional en que le falta esta cosa de ¿qué son bienes públicos internacionales? un nuevo set de organización si yo quiero discutir cuáles son las organizaciones de bienes públicos internacionales en un mundo que protege a los alimentos como hace Europa ¿dónde está la racionalidad de que yo le abra mi biodiversidad ¿a cambio de qué? bueno es un debate que queda gracias Jorge muchas gracias bueno Jorge ha puesto un punto bien alto en la conceptualización de algunos temas relacionados con recursos naturales muchas gracias y vamos a pasar ahora a darle la palabra a Jay Ackrich para su presentación quiero invitarlos también si tienen preguntas para que las van formulando por escrito y las vamos a recoger a ver que podemos responder dentro del módulo o darle respuesta posteriormente la verdad thank you very much for the opportunity to be a part of this conference this is my first trip to Colombia very much appreciated the gracious hospitality y también el entusiasmo y el pasión y el pensamiento que ha pasado en este área de innovación en el día de hoy. Es impresionante. Y desde la Universidad de Purdue, estamos contentos de ser parte de esto. Ciertamente, es bueno estar de vuelta con algunos de nuestros amigos. CIOT es un organización que la universidad y la universidad han tenido muy long-term relationships with, so I hope it's not my last trip back to Colombia. I hope you'll excuse me. My Spanish is very poor, so I'm going to need to speak in English. I'm from the southern part of the United States originally, so that can make my English even a little bit hard to follow, but hopefully you'll forgive me there. Just very, very briefly, a little bit about the organization that I represent, the Purdue College of Agriculture. We're one of ten academic colleges at Purdue University. We are Indiana's land-grant university. Many of you know specifically what that means to our organization, but for us we have three missions. We have a mission of education, primarily focused on our students. We have a research mission, and we have a mission to extend or engage the publics of our state, our nation, and our world, and our college takes all three of those missions very seriously. We have about 300 faculty in our college, and we have 11 academic departments, about 3,300 students. 600 of those are graduate students, about half of the grad students from all over the world. Very briefly, the research will be the focus today. We think about six research themes that are our college's focus. One of them is around sustainable and secure food production. How do we feed a growing planet? A second key theme is molecular agriculture. The idea of putting the tools of molecular biology to work on the problems we face as a world looking to meet, again, resource challenges. The bioeconomy is an important focus for our college, primarily renewable energy. So a lot of different dimensions, renewable energy that are the focus of our researchers. Food and health, a fourth theme heavily focused on food safety, food processing, food packaging, kinds of areas. Ecological environmental integrity, the whole area of sustainability, sustainable production, the impact of agriculture on a resource base, and finally an important area in the social sciences around informed decision making, public policy, as well as helping entrepreneurs and business people communities make effective decisions. So through extension and engagement, we are in every county in the state of Indiana. That's the map of Indiana that you see there on the left and your right. And so we have a physical presence in all 92 Indiana counties, which is a pretty important way that we connect with the people of our state, and it's an important part of our engagement mission. Very briefly, because these themes really were a focus of yesterday's conversation, as we think about innovation through agricultural research in our college, this is the context that I think we look at this challenge with. Part of it we've talked about, the idea of increased global demand for food and fiber, for energy, for industrial products that come from agricultural raw materials. A second is a slowed growth in agricultural productivity. If we look at our country, agricultural productivity has basically flattened out at about 1.5 percent per annum, and some recent work has suggested that without additional public support for research, that productivity growth is going to decline to about half that rate over the next 30 years. It's an important part of the context. We heard a little bit, I think, of this theme in the previous presentation. There's also a situation where society, again, will screen, will evaluate technologies, and not everything coming from the labs finds societal acceptance, especially in a global context, and that's part of the research world we live in. This theme has been a part of this session throughout, and that's the pervasive impact of information and communications technologies. It affects the way our researchers work together with their colleagues around the world. It affects the way we connect with the users of that research in a whole myriad of ways that we're, I think, just now beginning to exploit. A fifth point there is the whole idea of new and emerging areas of science. Whether we're talking biotechnology, whether we're talking nanotechnology, whether we're talking broad systems research, where we require multiple disciplines to come together to address specific problems, the world our researchers are in now that now is not the world of a single individual solving a problem. It's now teams of people with a variety of perspectives who must come together in a way that's productive. And then the last one, and I think we've seen this over the last day, is this idea of a very broad array of different kinds of organizations that are involved in the research area, and how do we bring those different perspectives together, again, to address the problems that we all face. So this context, I think, is ours, and it certainly has heard many elements of this over the last day at this particular conference. I put this diagram here again, and I won't spend much time on it, but this is the mindset that our university, our college brings to this issue. As a land-grant university, we're very focused on discovery and knowledge that makes a difference. We talk about discovery to delivery. Our college talks about research with purpose leading to discovery with impact. And that process here involves what happens in the laboratories, but it also involves what happens as we translate, we apply, we test those new ideas in the context of, quote, the real world, in the hands of the stakeholder. Then there's the issue of taking those developments into, again, ultimately the hands of the decision-makers who have to put those ideas to work. And that may mean education programs, field days, different kinds of ways we reach out to those people who can make use of that development. And ultimately, the goal, of course, is to positively impact the condition of our clientele. And we know, and these arrows run both directions for an important reason. This flow is not only from discovery through to the clientele, a very, very important feedback loop from the clientele back through the channel to help inform the kind of problems we should be working on in our laboratories. So I think this is an important, just from a philosophical and conceptual standpoint, of the way we would look at putting research to work in innovation. So the question I'm going to spend just a few minutes on, you know, is what kinds of structures can help us align objectives and resources to drive real impact on the major ag and resource questions that our world faces. And we talked yesterday about conceptually the ideas behind innovation, but of course, ultimately, those have to translate into real work. And that means structures where people can come together to solve problems. I'm going to talk about three very briefly. One is around some things we're doing on our campus to better align the research resources we have. Second is an example of a very complex university, NGO, government, private sector project. And then lastly, one that our state is involved with, which is government, private sector, and university. And I'll wrap up with just a few comments on some key success factors and some issues. And in many cases, I think those are one and the same. So very briefly on the university private sector, this is an increasingly important part of our work at Purdue and the College of Agriculture is involved with industry. Some keys that have been important to us are something we would call a master research agreement. It's simply a set of terms that allows us to have a broad umbrella with which we can operate within a particular organization. We have many researchers who want to do many kinds of projects with companies like Dow AgroSciences or John Deere. What we try to do up front is negotiate the terms of agreement so that we can move quickly on those projects and not force to negotiate every single project individually, which again is very slow and time-consuming and not very efficient. These relationships have provided funding obviously, but there are also important educational linkages with our students. Many of these companies hire our students and again these relationships help us place students in those organizations in a variety of ways. It also brings the industry to the campus and the campus to the industry. I think that's helped us better understand the world of our private sector partners, but it's also helped our private sector partners better understand our world. I think that mutual understanding creates positive opportunities for relationships. And I simply put this last point around consortia and networks because we've also had some very successful projects where multiple companies have come together with the campus to address a specific issue. And I think that can be a powerful way again to make progress on a particular point. One of the ways, and I alluded to this briefly earlier, one of the issues I think we find ourselves in today is problems problems around the energy sector, problems around climate change, problems around global food security, they don't know disciplinary boundaries. They're not the sole purview of the College of Agriculture, they're not the purview of the College of Science, the College of Engineering. The university has created something we call Discovery Park. And what this is, it's an entity on our campus where scientists from all disciplines come together. And in some sense, they take off their disciplinary hat, and they focus on a problem. Our Center for Global Food Security is an example of that. It's led by Dr. Gabisa Egeda, who was a 2009 World Food Prize winner. That entity is drawing from agriculture, but also from engineering, from science, from technology, from management, because the problems of feeding a growing population are not simply the purview of the genesis of the breeders. They're also around supply chain management, different kinds of business models that create entrepreneurial activity, again, to help create a safe and secure food supply. So this entity, where we bring scientists together around problems, has been a very, very important part of our strategy to, again, make a difference globally. The other, and this diagram is very complex, but the other element that's important from Discovery Park, it provides an entry point for industry and for other partners. And I think that's very important as well, because in many cases, partners, whether it's an NGO or an industry partner, is not so interested maybe in the particular discipline. They want to address a particular problem, and by coming into Discovery Park, they can have access to scientists from across the campus who can come together around that problem. Ultimately, Discovery Park is intended to be an engine for commercialization. So when there are developments on the campus that have commercial potential, this Discovery Park feeds into the research parks that you heard Arden Bamet talk about yesterday. So it becomes a way that technology with commercial potential finds its way to our research park. But this idea of a convening mechanism and this idea of a focal point or an access point are two very important elements of this particular part of our strategy for, again, making a difference. Just a quick comment on a very different kind of project. So this is an example of a relationship we're involved in that involves NGOs, the government, and the private sector. Many years ago, Purdue University developed some storage technology that is particularly effective in developing countries who have issues with storing basic staple crops. In this case, the focus is cowpeat in Western Africa. Weevils, a tremendous problem, insects for that crop, you know, as much as one half the crop would be ruined in any particular season because of infestation of weevil. And that puts all kinds of pressures on that particular part of the world to feed itself, as well as economically, to be able to store product until a time when prices would be improved. This is a very, very simple technology. Again, it's a triple plastic bag, but it's incredibly effective. Once it's properly sealed, the insects quickly exhaust the oxygen supply and the product is preserved literally perfectly until the bags are open some months later. So, again, a very simple technology with a powerful opportunity to make a difference. This is a project, then, that came to the attention of the Gates Foundation, and they've invested in helping move this technology into Western Africa. National and state governments have been very supportive in about a dozen countries there of helping raise awareness of the technology and help to educate the population on how to use it. Technology and innovation, not very helpful unless people understand how to put it to work. The private sector has been involved in manufacturing and distribution of these bags. Again, unless we complete this full supply chain, an educated population without access to the bags is also not going to be able to make a difference in this particular problem. So, the private sector has been involved in the manufacturing and distribution. To this point, there's been about a million bags that have been sold in West Africa, and they're very much on target to reach their goal of raising the annual income of about 1.7 million people by $150 annually by 2012. And for peoples that live on about $300 a year, this is obviously a major change. But again, I think it's evident here that the power here is the focus on a particular technology and a particular problem, and then bringing multiple partners together in a way that makes a difference on that particular problem. The last example is one that I think will sound a bit familiar to you because I heard many elements of this in the conversation yesterday. Indiana is an interesting state in many ways. It has a fairly large manufacturing economy that for decades was based on the automobile industry. We provided parts to Detroit where the cars were manufactured. That business, as all of you know, has evolved dramatically. So, in 2002, a group of individuals in the state took a very hard look at the life sciences area of the state of Indiana, and in the fashion that we talked about yesterday, tried to assess the assets that the state had that we could build a life sciences strategy around. And it turns out companies like Eli Lilly, a major pharmaceutical manufacturer, is one of the cornerstones. But also there were large groups of companies manufacturing medical devices. We have three large universities that focus on life sciences. So the question was what kind of mechanism can help bring these assets together to move life sciences forward in the state of Indiana, and agriculture, of course, being a part of that life sciences idea. And I think that the three words that they talked about at that time that were so important were a more global business environment, a more networked business environment, and a more entrepreneurial business environment. And again, I think we heard all of those themes yesterday. So the catalyst here became an organization known as Bio Crossroads, and really had four particular areas. One of them was to help develop funding. So this organization has helped find funding for companies who have ideas in the life science space. Over that period of time, they've raised about $250 million U.S. to help fund startup organizations in the broad life science space. Part of their world is around education. We talked about this yesterday. Without, again, a pipeline of human talent to support the development of the life sciences industry, it's not going to happen in Indiana. And Bio Crossroads has been very active in helping build that up. Part of it has been around making connections. They've worked with more than 250 companies to develop business plans, again, to connect them with venture capitalists, to facilitate, again, the networks that it takes to drive success. And then the last point is simply the marketing element, to make sure when people think about life sciences, they consider the state of Indiana as a place they would like to be. And telling that story has been an important part of Bio Crossroads. And this is another organization that we connect with. Let me wrap up with some key success factors and challenges as we see them. I think one of the points that's important through all of these, there's been an element of focus. Maybe that's a specific problem, a specific technology, objectives or impacts. These initiatives seem to thrive best when the focus is clear. There's this issue when you bring partners together in terms of a clarity of their roles, their responsibilities, the milestones, how we handle intellectual property. These are not simple things to work with partners of a diverse background, but again, getting these elements right is so important. Coordination and communication. Again, we've talked about that, I think, over the last couple of days. This is not an easy thing either in terms of making sure that everyone knows where we are with a particular project and that the coordination of the activities is effective. The next two points, I think, are important. These kinds of efforts need some patience. You don't turn a state's image and impact in the life sciences space around in one or two years. It takes time. At the same time, there has to be enough urgency around these initiatives that people feel motivated to take action. And I think that's an important element as well. Managing the cultural differences in the partners. I know this morning, one of our Brazilian speakers talked about this idea of controversy and conflict. And this is real, obviously. These kinds of things, we bring the private sector with a focus on the profitability. We bring the academic researcher who's very passionate about the basic science and doesn't care so much about the application. Putting these together, again, takes a lot of time and energy. Accountability. If we're going to make progress, people have to be held accountable for, again, their part of this. And this last part, we could spend a lot more time on. But I think it's very, very important to maybe let it be my final point, that we have to consider the role of outreach and education, the policy environment, and the cultural dimensions of generating impact. The science, the technology is not enough. We've got to, again, have these other supporting and complementary kinds of factors that help us create an environment that ultimately helps us make a difference for the people we're trying to serve. So, thank you very much for this opportunity to share some ideas with you this morning, and I'll look forward to the discussion. Jay, thank you for your presentation. Thank you for your presentation. Thank you so much. nos da elementos también fundamentales para mirar cómo podemos también en un país como Colombia aprovechar la universidad, que en estos sistemas de ciencia y tecnología formalmente en muchas ocasiones la ponemos allí a jugar un rol, pero en la práctica muchas veces olvidada del papel y la contribución real que debe tener. Colombia es un país de regiones y por lo que hemos escuchado aquí, pues muchas de las soluciones hay que mirarlas desde la región y allí creo que la universidad también puede jugar un papel fundamental. Y hay algo que parece obvio, pero uno en las discusiones con mucha gente se encuentra que no es tan obvio. Colombia es un país tropical y las soluciones en muchos de estos casos de los recursos naturales en un país tropical, no las vamos a poder encontrar ni en el hemisferio norte ni en el hemisferio sur. Nos toca desarrollarlas aquí y ahí creo que la universidad puede jugar un papel fundamental, quizás sí en alianzas con centros universitarios o centros de investigación de los otros hemisferios, pero el trabajo nos toca hacerlo aquí localmente. Bueno, le damos ahora la bienvenida a Rubén Echavarría, director general del CIAT, para su presentación. Antes de la intervención del doctor Echavarría quisiera decirles que hay un cambio en la agenda de esta tarde por la venida del presidente. Entonces salimos a almuerzo a las 12 y media y nos volvemos a encontrar para la siguiente plenaria a la 1 y 40 de la tarde. La plenaria 6 inicia a las 1 y 45 y salimos a las 3 de la tarde. La plenaria 7 inicia a las 3 y 30 y finaliza a las 4 y 30. Y finalmente viene la clausura del presidente hasta las 5 y media de la tarde. Entonces, para que lo tengan en cuenta para la agenda de esta tarde. Muchísimas gracias. Buenos días. Es un placer estar acá. Es un honor vivir en Colombia de hace dos años y, por supuesto, es un privilegio trabajar en el CIAT. Yo voy a seguir, como Uruguay no está muy lejos de Argentina, voy a seguir el mismo proceso que hizo Jorge y voy a hablar en castellano si puedo y voy a presentar los slides en inglés. La verdadera razón por la que yo estoy acá, además por la gentil invitación de Fernando y todos los organizadores, a los que agradezco mucho, es porque queremos conectar a CIAT con Colombia y queremos que Colombia se conecte mucho más con el CIAT. Esa es la verdadera razón. Yo soy muy franco en mis expresiones y esa es la verdadera razón. Creo que con la ayuda de muchos de los que están acá en la sala lo venimos logrando. Entonces, el ejemplo que yo voy a dar hoy no es un ejemplo de trabajo solo del modesto y pequeño CIAT, sino es un trabajo muy conjunto y con mucha alianza. Para comenzar, comenzando por casa. Esta es una foto en Colombia y esta es una definición de glorioso conciencias. Y aquí yo creo que está clarísimo, desde el 2008 y seguro que ustedes lo tenían claro mucho antes, que es esto de lo que estamos hablando, esto de la innovación. Creo que esta definición es espectacular y para los que están en la academia, para los que dan clases, esto me parece que está muy bueno, por eso quería comenzar por eso. Les voy a contar un poquito del CIAT muy brevemente para que vean mi sesgo, desde donde venimos. CIAT estamos por cumplir 45 años el año que viene. Están todos y todas invitados a venir a Palmira. Si nos avisan con tiempo, podemos organizar una gran fiesta de los primeros 45 años del CIAT. Es un centro pequeño con 200 investigadores científicos, en un total más grande de personal, que trabaja en tres regiones. El CIAT nació para trabajar en el trópico húmedo de América Latina y por eso está en Palmira. Pero con el tiempo se fue expandiendo y hay un gran trabajo en el África y hay un gran trabajo también en el Asia. Sin duda, la sede está en Palmira, el corazón de todo lo que trabajamos ahí está en Colombia y queremos volver a retomar ese trabajo con América Latina. Como la ciencia cambió y no se hace más en silos, como lo hacíamos antes, es buenísimo para los que nos gusta Colombia que el CIAT esté en Asia y en África, porque hay muchísimas cosas que hay por ahí que podríamos traer a Colombia y viceversa. Entonces, eso creo que es un punto interesante. Otro punto interesante hablando de la innovación. La innovación no son solo las nuevas semillas, la innovación es la innovación institucional. Acá tienen un ejemplo. Hace 45 años había en Colombia y en Estados Unidos dos cosas que a veces no van juntas, que es la visión con la financiación. Entonces, se creó esto en seis meses. Solo llevó seis meses. Un profesor que actualmente trabaja en Purdue, escribió un reporte para la Fundación Ford y gracias a todo el acojo y la fuerza de Colombia en ese momento, se creó lo que ustedes hoy conocen, muchos de ustedes lo conocen muy bien. Bien, entonces, esta es nuestra misión, la misión común a todos los centros internacionales que somos parte del consorcio de 15 centros, siempre enfocado en pobreza, en reducir pobreza, reducir hambre, ahora mucho más enfocados en salud que antes, pero a través de la investigación. Queremos que nuestra contribución sea investigación para el desarrollo. No es ciencia básica, no es academia, no es solo escribir papers, sino es algo muy aplicado, por eso pusimos esta foto acá de alguien trabajando en el campo. Pensamos, cuando hablamos de la ecoeficiencia en la agricultura, lo usamos mucho este término, estamos pensando mucho más en el contenido de lo que quiere decir, pero lo vemos como los tres pilares del desarrollo sostenible. Un gran pilar ambiental, un gran pilar social y, por supuesto, un gran pilar económico. Y en eso es donde estamos tratando de enfocar lo que estamos haciendo para no estar tan fragmentados en nuestros programas de investigación. Y esta es la foto del CIAD hoy, nuestras modestas iniciativas. Ustedes conocen mucho el arroz, el frijol, la yuca, los pastos y la genética y la biotecnología. Eso es histórico, ha sido muy fuerte, se lo conocen muchísimo al CIAD por eso, pero también hay algunas otras cosas que también vale la pena que conozcan. Otros programas que estamos llevando adelante y ahora voy a mostrar algunos ejemplos en la urinoquia. Hay algo en el centro de esta lámina que para nosotros es muy importante, que es un parque científico que ya lleva unos 10 años, Agronatura, y dentro de eso una nueva fundación, Funda CIAD. Y pensamos que si estamos hablando de innovación institucional y innovación agrícola, ambos es bueno mencionarlas. Acá tiene una foto rápida de los miembros de Agronatura, incluyendo la nueva fundación del CIAD. La corporación Biotec, que está la directora por aquí, Miriam, o estaba hasta hace poco acá, una de las estrellas dentro del parque, junto con muchos otros que ustedes ven. Una gran complementariedad entre centros internacionales, agencias públicas colombianas como ICA y otras. Dentro de este trabajo innovador en el valle, se está proponiendo escalar mucho más este parque y hacer otras cosas que este parque nunca había pensado hacer. Y esto es un sueño, un proyecto que ojalá se haga realidad en los próximos años. Se están recién iniciando los estudios de pre-factibilidad para poder hacer. Ustedes no ven en el mapa, que está muy pequeñito por ahí, las agencias que están ahí en el plano, pero la idea es que CIAD, CorpoICA, ICA, la Universidad Nacional, y las empresas privadas y muchos otros que están alrededor de ese clúster del valle, podamos tener por ahí un parque grande, que le llamamos, un parque científico, tecnológico del valle o del Pacífico. Este es un gran desafío, ojalá que a algunos de los que están acá les interese esto y podamos de alguna forma seguirlo trabajando. Entonces, un mensaje que hemos intentado con la ayuda de Juan Lucas Restrepo, que es uno de mis jefes, él preside la Junta Directiva del CIAD, es que no estamos acá, o sea, por suerte que invitaron hace 45 años a que CIAD se instale en Colombia, estamos muy agradecidos. Pero no solo estamos invitados, o sea, no solo estamos aquí como viviendo aquí y bueno, trabajando para allá, sino que nos gustaría ser un socio estratégico, realmente un socio estratégico. Hace 45 años el sistema de innovación agrícola de Colombia era muy pequeño y el CIAD era muy fuerte. Hoy quizás sea exactamente lo contrario. Entonces somos una parte pequeña, pensamos que es estratégica, de un gran sistema que se ha creado y viene creciendo y va a crecer mucho más en los próximos años. Entonces, ustedes conocen al CIAD por esto, solo esto, esto que está aquí en la lámina, podría haber pago toda la inversión que se ha hecho en el CIAD, estos resultados podrían haber pago todo lo que se hizo en los 45 años. Quisiéramos hacer otras cosas más, entonces les voy a mostrar algunas de las otras cosas que estamos pensando hacer. Como por ejemplo, toda la investigación en adaptación a cambio climático, a servicios ecosistémicos y todo un gran trabajo posible en el Amazonia. Si bien es posible deforestar para ganadería, es muy posible restaurar esos paisajes. No es un sueño, es posible. Agroforestería, buenos pastos, buenos conceptos de investigación, podríamos utilizar mucho mejor lo que ya se rompió, digamos. Ahí hay un trabajo súper interesante en el trópico, que quizás deberíamos echarle más cabeza, como se dice en Colombia. Otro es toda la parte de mercados y de vinculación entre los grandes mercados y los agricultores. Ahí pensamos que las frutas tropicales y los procesos de vinculación de mercados con productores no se han pensado tanto. El CIAD no está trabajando en frutas tropicales, sino modestamente en procesos y en apoyo en biotecnología, información y lo demás. No tenemos frutas identificadas como el programa de arroz o de frijol. Sin embargo, nos encantaría colaborar con la capacidad instalada de laboratorios y científicos. Entonces, tomando en cuenta lo que hay y lo que se ha venido desarrollando en el CIAD, se ha logrado, gracias a CorpoICA y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, un primer proyecto piloto de comenzar a trabajar en la Orinoquia, de volver a trabajar a la Orinoquia. CIAD estuvo por ahí hace muchos años con socios colombianos, por muchas razones dejó de estarlo, estamos contentísimos de estar de nuevo y no queremos estar allí de nuevo trabajando en investigación, me refiero, solamente por un año o dos, a ver qué pasa. Nos encantaría volver ahí con toda la fuerza que podamos. Entonces, ahí tienen nuestro gran acuerdo conjunto entre estos tres socios y las condiciones que permitieron o que permitirán que esto realmente se lleve adelante. No se podría haber hecho o no podría pensarse hacer algo de un acuerdo más que tripartito, un acuerdo grande regional, si no hubiera una decisión política, si no hubiera una posición geopolítica interesante, si no hubieran ventajas comparativas y competitivas. Pensamos que todo esto se está dando ahí o se podría dar mejor, lo podríamos descalar si trabajáramos todavía un poquito más. Si no hubiera esta biodiversidad de la que todos hablamos, si no hubiera un gran avance tecnológico en áreas que hemos trabajado fuera de esa zona y que podríamos adaptar, mejorar allí. Y por último, si no hubiera socios, porque si no sería todo un PowerPoint. Y esto no es un PowerPoint, esto en realidad, esto está pasando mientras nosotros hablamos acá. Entonces, esta decisión política es muy importante. Eso es solo una linda foto de tres socios o de tres personas que trabajan en las agencias que son las socias en esta empresa. Pero ahí está bien definido por Juan Camilo Restrepo cuáles son los bienes públicos en donde juntos, podría ser, no alcanza con investigación, seguro. Hay que tener mucha infraestructura, hay que tener buenas políticas, hay que tener lo que ustedes ven por ahí. Quizás algunas cosas más. Un buen ejemplo. De el gran socio que tenemos desde el punto de vista del SIAT, contar con el sistema nacional, con todas estas fortalezas. Y ahora revitalizadas con una gran fuerza, mejor financiadas para poder trabajar juntos. Entonces, no podríamos, no deberíamos, antiguamente, quizás que yo digo un poco en broma, en el sistema colonial de los centros internacionales, podríamos haber hecho esto sustituyendo los sistemas nacionales. Ahora estamos exactamente en lo contrario, tratando de complementarnos con nuestro socio nacional. Entonces, discúlpeme los colombianos que conocen la Orinoquia, pero para los que no la conozcan, hay muchos que podrían estar en esta sala pensando que la Orinoquia, que esta es la foto de la Orinoquia. Si bien está sacada esta foto en la Orinoquia y no está mal tener ganadería y buenos pastos, no hay nada malo con esta foto. Pero, ¿podemos hacer algo más en la Orinoquia que esto? Bueno, yo le voy a poner cuatro ejemplos que se están desarrollando hoy, que sí podemos hacerlo. Y aquí están, mejorar variedades de cultivos. Parece muy simple. Mejorar los suelos. Buscar alto valor. Adaptarnos al cambio climático, que ya no es un cuento de mapas de colores de lo que va a pasar en CIAT y en muchas otras organizaciones en Colombia. Estamos casi seguros, de acuerdo a todos estos modelos, que a 20, a 25 años, esto es lo que viene. Entonces, bueno, hay que empezar hoy, si ya no empezamos. Entonces, el mejoramiento de plantas, que es una cosa que nos gusta mucho hacer en el CIAT. Acá hay buenísimos ejemplos. Podemos hacer mucho más en arroz, o en soya, o en maíz. Por supuesto, en forraje, que es lo que todos recordamos de la buena época, de trabajar ahí. Las breaquiarias, estas gramíneas que se trajeron del África, se adaptaron y lograron hacer esa pequeña revolución verde. Bueno, la buena noticia es que durante estos 20 años que no hemos trabajado ahí, hemos seguido trabajando con los mismos pastos y está mucho mejor hoy que lo que eran antes. Entonces, podríamos volver con eso. Un ejemplo en mejorar los suelos, me parece, acá hay un ejemplo reciente de que se ha trabajado. Tenemos una condición, por algo estamos trabajando en el trópico, son suelos frágiles, suelos que le falta mucha fertilidad, fósforo, calcio, magnesio, potasio, todo lo que ustedes conocen. Por supuesto, tiene mucho aluminio, por eso son ácidos, y bueno, hay mucha erosión. ¿Dejaríamos de trabajar porque hay eso? Bueno, no, trabajemos en mejorar esos suelos. Hay muchas formas de hacerlo. Trabajemos, insisto, es para nosotros investigación en esos temas. Y además de los cultivos que conocemos, además del maíz y el arroz y todos los otros buenos cultivos, hay cosas de alto valor, que no pueden ser solo frutas. Estoy seguro, estoy mirando acá a un amigo que está pensando seguro en la caña y algunas otras cosas, pero no solo pueden ser frutas, estos son ejemplos de frutas, pueden ser pequeños, nichos, pero podría ser un buen comienzo en algunas zonas que complementen los demás. Y por último, la adaptación al cambio climático, definitivamente creo que tenemos algo que aportar, y lo digo muy modestamente, no sabemos todo, estamos investigando, pero hay un grupo muy grande, hay un grupo de 70 personas en el SIAT y el promedio de edad de ese grupo de 70 tiene 26 años de promedio. Entonces, ese grupo podría ser importantísimo enfocarlo un poco más a que trabaje quizás un poquito menos en el África y en el Asia y un poquito más aquí. Si pudiéramos trabajar más con ustedes en este desafío, yo creo que llegaríamos a tener algo mucho más concreto muy pronto. Hay un tema ambiental importantísimo, y esto no lo digo para ser politically correct, como dicen algunos, esto realmente nos preocupa. Es un lugar frágil, con poca población, con una gran tentación de que grandes empresas de países hermanos, como Argentina, Brasil...